Bienvenidas a todos los niños, niñas y su familia. Primero, saludarte Chapa, bienvenido a este cruzado por dentro y bueno, ¿qué te parece compartir acá con un gran número de niños hinchas de Católica? Bueno Luis, gracias por la invitación, por este espacio y también de poder compartir con tantos niños y poder pasar un lindo rato. La verdad que me gustan este tipo de iniciativa y qué bueno que podamos estar acá y poder participar un rato y nada que tal. Que también conozcan el club más por dentro. Imagino que estos días volver a ver estos lugares que quizás era, entre comillas, rutinario para ustedes con toda la pandemia y los meses que estuvieron afuera, ha sido especial en este regreso, ¿no? Sí, se echa de menos, se echa de menos porque al final es en nuestra casa. Yo llegué por primera vez en el año 96, me parece, a San Carlos, con esos mismos pinos que vemos ahí, en esas bancas, cuántos partidos de cadete y hoy día en el plantel. Entonces, son cosas que cuando uno no las tiene por un tiempo se echan de menos y fue lindo volver ahora y compartir con los compañeros, volver a entrenar. Todavía no podemos ocupar el gimnasio, camarín, que son espacios más íntimos, pero en teoría el hecho de compartir una cancha y estar en San Carlos, que para mí siempre ha sido un lugar muy bonito para entrenar, con todas las comodidades, la verdad que es lindo. ¿Cuál fue su mejor momento que ha vivido el OC? El mejor momento que vivió fue el 2016, en ese gol a Audax, porque fue todo. Fue el ambiente de ese día del estadio que pocas veces se vive, un partido definitivo, más encima peleando en simultáneo con otro equipo en otra cancha. Y el título había sido esquivo más allá de las cosas que se habían hecho bien. Entonces, este campeonato vino como a redondear todo esto y por eso el momento fue muy emotivo y para mí ha sido el más importante en los años que he estado en Católica. ¿Qué le iba a decir? ¿Cuál es tu mejor amigo en la Católica? En Católica hoy día tengo varios amigos cercanos, como Toselli, como Lanaro, como Kusei, como Dituro, que es Bonanote también. Que compartimos harto cada vez que se puede. Y mi pregunta era, ¿cuántos años jugó en la Católica? ¿Cuántos has jugado? Yo estuve cuatro años, bueno, siete años, casi ocho años cuando chico y ahora llevo, voy por mi quinto año ya, acá. Así que estoy sumando casi trece años en el club desde que empecé. ¿El mejor gol que más has disfrutado en la Católica? Sí, pues mira, antes se lo comentaba, lo que dice el gol a Auta, el 2016, y si podemos nombrar otro para que cambiemos, es el penal a la U el 2005 para salir campeones también. Porque ese fue mi primer campeonato con la Católica en el fútbol profesional. Me tocó patear el cuarto penal en la definición, en el estadio nacional. Y obviamente, más allá de que no cuenta como los goles en partido, sin duda yo creo que es el otro gol más importante que me ha tocado hacer. Nada, pues agradecerle a ustedes por este tiempo, por que podamos compartir, por las preguntas también, que fueron todas muy buenas. Nos queda a nosotros entrenar fuerte y esperemos pronto darle mucha alegría y nos puedan ver por televisión los que puedan, apoyarnos y sé que aquí tenemos grandes hinchas también para nuestro futuro de Católica. ¡Chau, chapa! ¡Chau! ¡Chau, chapa! 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 ¡Chau, chapa!